¿Qué quieres? Feliz, cariño mío. Mira, lo he pensado y creo que tienes razón. ¿Qué? Hija, ¿me dejas pasar y lo hablamos? Entra. Bueno, dime qué quieres. Feliz. Tienes razón, hija. Creo que voy a darte su custodia. No voy a negarme. Lo haremos como tú digas. ¿Qué? Si es que es verdad, yo nunca he sido un buen padre para ninguno de vosotros. Es evidente. Os he fastidiado la vida. Tú misma, sin ir más lejos, hija, llevas muchos días llorando y... ¿Lo dices en serio? Totalmente. No he podido pegar ojo. No paraba de repetirme que soy un auténtico despojo de hombre. Ni siquiera mis propios hijos me aguantan. ¿Sabes? Lo mejor es dejar que cuides tú de ellos. Yo no sé. Todo eso he estado pensando. Sé que nunca he sabido ser un buen padre para vosotros. Así que lo menos que puedo hacer es concederte esto. Muchas gracias. Gracias. Anda, anda, anda. Venga, que hay que preparar muchas cosas. A ver si arreglamos este desastre. Voy en un momentito por el bolso y nos vamos a ver a la abogada. Venga. Sí, vamos. Cuanto antes arreglemos esto, mucho mejor. Cuanto antes lo arreglemos mejor. Fikri. ¿Qué hora es? ¿Por qué me despiertas? Buenos días. Ni buenos ni leches. A ver, ¿qué quieres? Es muy fácil. Solo quiero que hablemos un momento. No tengo nada que hablar contigo. ¿Has vuelto de Grecia para ver cómo está mi hija o qué demonios pasa aquí? Hace ya mucho tiempo de lo de Grecia. Vamos, que solo quiero hablar. No, tranquilo, bestia. Tú no te enfades. Ya me ocupo yo de esto. ¿Qué quieres de mí? A ver, no es que no me has visto. Estaba ahí tan tranquilo. Lo que hay que aguantar. Si me escuchases, no tendrías que seguir durmiendo en la calle. Escúchame bien. Si le das a Feliz la custodia de los niños, son tuyas. ¿Qué son? Son unas llaves. ¿De qué? De la casa que compré en tu barrio. ¿La casa esa en la que vivían humanos? Esa. Dame. Todavía no. Si renuncias a su custodia, es tuya. Muy bien, renuncio sin problema. Dame esas llaves. Hay que hacerlo rápido. Enseguida vamos a darnos prisa, porque cuanto antes lo hagamos, mejor para todos. Eso es así. Pero, mientras lo arreglamos, ¿dónde me quedo yo? No sé, ¿dónde duermo? Te puedo llevar a un hotel, si te parece bien. Vale, no es mala idea. Vale, pues hacemos eso. No, te parece que no es, pero bueno. Vamos. Ah, sí. Ya estoy. Bien, hagamos los trámites lo antes posible para sacarte ahí a esos angelitos. Venga. ¿Seguro que papá te ha dicho todo eso? Te lo juro. Y me ha acompañado a hablar con la abogada. Parecía feliz y todo. Hasta me agarró de la mano. ¿Papá? ¿De verdad? Ha dicho que no se opondrá, que soy como la madre de los niños y ha sonreído. Te lo juro. ¿Estamos hablando del mismo tipo que ayer gritaba como un loco que jamás entregaría la custodia de sus hijos? ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a este? Es evidente que su corazón no ha podido soportarlo y ha entrado en razón. A mí me parece muy bien. Yo no quiero ser aquí el aguafistas, pero no me lo creo. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿La abogada qué ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Que tengo que buscar un trabajo a jornada completa. El juicio es muy pronto y necesito trabajo para entonces. Eso podría ayudarme delante del juez. Hermana, lo sabes mejor que nadie. Es muy difícil encontrar trabajo. Lo veo complicado. ¿Qué puedo hacer? Tendré que esforzarme mucho, pero a ver qué remedio. ¿Y dónde está vuestro padre? Hoy no ha aparecido por el bar. Nos separamos justo al salir de la abogada. Vete a saber. Solo sé por lo que me han dicho que no ha ido a casa de Seymour. Mira, cualquiera sabe. Vaya con papá. Mejor así. Sí. Mejor. Caray, ya verás cómo al final lo conseguimos. Solo espero que el juicio salga bien. Sí, caray. Sí, ya lo verás. Vaya hombre. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Yemil? Muy bien, Feliz. Hola. Ay, tu fan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Yemil? Yo bien, gracias. Gracias por venir. ¿Vamos a dar un paseo y hablamos? Claro, lo que tú digas. Adiós, nosotros nos vamos ya. Muy bien, mañana te vamos. Adiós, adiós. Hasta adiós. Voy a coger el abrigo, Yemil. Vale. Deja de mirarle, mujer. No llames la atención. No llames la atención. ¡Gracias! 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 No te preocupes, volverás a estar con tus hermanos. ¡Gracias! 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 ¿Quién podrá ser? ¿Quién es? Señor Fikri. Mi querida Sheymah. Supongo que estará enfadada. Pero... es que no puedo vivir sin usted, señora Sheymah. Me dejaría entrar. Pues mire, quiero ser sincera con usted y aunque le he echado muchísimo de menos, no puedo dejarle entrar. Me ha hecho mucho daño y no creo... es imposible. No sé qué haré si usted no quiere acogerme. Pero lo entiendo. ¿Qué será de usted? Me moriré, digo yo. No, no diga eso, por favor, se lo suplico. Por supuesto que me moriré, pero no importa. Si es así, ¿qué le voy a hacer? Por eso... por eso le pido que me... que me salve usted la vida, si es que le importo. ¿Cómo hace en la calle? Frío. Bienvenido. Gracias. Venga, quítese esto. Dígame, ¿qué le parece si le preparo un baño caliente? Vale. A ver si entra en calor. Sí, ya voy. ¿Qué tal? Ay, por favor, qué guapo estás. ¿De verdad? Pues claro. Ojalá te lo hubieses puesto para algo mejor. Por ejemplo, una boda. Lo de hoy es tan alegre como una boda. Los niños vuelven a casa. ¿Tú crees? Claro. A ver si es verdad. Pero a partir de ahora no les digas que apague la tele. Ni a Fico que se porte bien. No se vayan a enfadar. No digas tonterías. Es mi obligación. Ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? Coyo, liante. A ver, seguro que es Tulay. Buenos días. Si estás lista, nos vamos. Estamos esperando a Tulay. ¿Quieres que la llame? Vale. Pasa. Sí, gracias. Estás muy guapa. Gracias. ¿Estás nerviosa? Mucho. Feliz. Tranquila. Ya verás como todo va bien. Vale. Ojalá. Eso espero. Esta vez seguro que es Tulay. Vaya, es tardísimo. ¿Tú estás lista ya? Sí, voy. Chica, estoy de los nervios. Hola, buenos días. Buenos días, Yamil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué os parece si nos vamos? Es un poco tarde. Yo es que tengo el coche estropeado. No sé si igual podemos ir todos en el tuyo, si no te importa. Claro, sin problema. Mi madre va a ir con unos vecinos. Vamos. Date prisa. Sí, ya voy. Vamos, cariño. ¿Te refieres? Gracias. A lo de la boda. Si no nos casamos, no me devolverán a los niños. Ni idea. ¿Qué propones? Podemos organizar una boda sorpresa. ¿Eh, Tulay? Podríamos hacer lo mismo que tú, ¿no te parece? Podríamos. Sí, se podría hacer, supongo. No puedo hacer algo así sin contárselo a mi madre, Feliz. Ella no sabe nada de lo que estamos haciendo, cree que todo es verdad. Lo sé, Yamil, pero es que no has oído al juez. No me devolverán a los niños si no me caso y tengo que solucionar este problema pronto. No dejas de llamar problema a la boda. No es una tontería. Cierto. Lo siento. En fin, me tengo que ir, es tarde. Seguimos hablando mañana. Te acompaño a la puerta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo solucionamos este problema del matrimonio? Tulay, ¿queréis hacer el favor de dejar de llamarlo problema? Que se casen y ya está. Por favor. ¿Por qué me hablas así? ¿Esto es culpa mía o qué? ¿La estás escuchando? ¿Qué he dicho? Yo te he regañado. No me miréis así. Lo solucionaremos. Al menos ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿No? Claro. Solo tienes que casarte con alguien a quien no quieres. Lo siento, hermano. Estoy dispuesta a hacer lo que sea por recuperar a los niños. No hace falta que le demos demasiadas vueltas a este asunto. La boda es una formalidad. Y Yemil quiere ayudar. Ahí tiene razón. No. Nadie ha muerto por casarse. Solo queremos que los niños vuelvan a casa. Bueno, nosotros nos vemos. Deja que Feliz descanse un poco. Vamos. Cariño. Tienes que comer algo, por favor. O al menos bébete el té, hija, que no tienes buena cara. Te estás quedando en los huesos. Vale. Bueno. Nos vamos. Buenas noches. ¿Pilis? Guldürmeyen, ağlatmayan, sinsim bir ok. Güldürmeyen, ağlatmayan. Mi pobre hermana. ¿Cuántas cosas más tendrás que hacer por nuestra culpa? ¿Cuántas cosas más tendrás que hacer por nuestra culpa? También hay que vigilar la humedad de la tierra. ¿Quieres que me ocupe? Igual se te olvida. No juegas con la comida y come. ¿Por qué no comes tú en lugar de reñirme? ¿No has comido nada? No te preocupes por mí, tú tienes que irte a clase. ¿Has pasado toda la noche, Mela? Me alegró verte dormir durante un rato. Pero no ha sido suficiente. Buenos días. Buenos días, Jimmy. ¿Puedo hablar contigo? He hablado con mi madre. Sí, claro. Dame un minuto. A ver... Le he dicho a mi madre que hay que acelerar todo el proceso para que puedan devolverte a los niños cuanto antes y estéis todos juntos. Y dice que no lo aprueba si no organizamos una gran boda. ¿Qué dices de gran boda? No vamos a celebrar nada. Este matrimonio es una mera formalidad, una mentira. Yo eso lo sé, Phyllis. Pero es mi madre la que no. Y no puede saberlo. Lo siento mucho. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Pero no puedo decirle que no a mi madre. Es una mujer mayor. Le hace mucha ilusión ver cómo su único hijo se casa en una boda tradicional. Yo creo que es normal. Así que no podremos casarnos si no parecemos una pareja de verdad. Solamente podré casarme contigo bajo esa condición. Vale. Lo haremos así. Lo entiendo. ¿En serio? En serio. Tu madre... tiene razón. Vale. Será una ceremonia maravillosa. Eso me da igual. Como tu madre quiera. Gracias por entenderlo. No a ti por ayudarme. Nos vemos luego. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!